Hola queridos amigos de Té de Familia, les habla el padre Fabio Giraldo Ramírez y les deseo de todo corazón que esta navidad sea para todos ustedes de una gran bendición, que Jesús el pequeño de Belén lleve alegría, paz y esperanza a todos sus hogares. Que Él los bendiga. Feliz Navidad.